Y de regreso a nuestro país, queremos advertirles de una nueva modalidad de estafa telefónica que causa preocupación. Son delincuentes que simulan pertenecer a una conocida plataforma de empleo que ofrece trabajo y así logran engañar a sus víctimas. ¿Le ha pasado que lo llaman ofreciéndole un falso empleo? Sí, me han llamado, me ha llegado mensaje por WhatsApp ofreciéndome trabajo, que le dé mis datos personales y ya sé que es falso la oferta de trabajo. Sí, sí me han llamado, me han llamado como dos o tres veces de hecho. Hoy día he recibido un llamado y fue como que extraño que me llamen un domingo. Si te llaman de un trabajo no te va a tirar una operadora como falsa, sino que te va a llamar alguien directamente, una persona real que sea de recursos humanos o te van a mandar un mail. Tal cual, ofertas tentadoras y creíbles. Se trata de una nueva modalidad de estafa que está circulando y que utiliza algo tan sensible como la búsqueda de empleo. Delincuentes están haciendo llamadas telefónicas y asegurando trabajar para la plataforma de empleos Laborum con el fin de captar a sus víctimas. De una vez los bloqueo, de una vez corto la llamada. Lo bloqueo, de hecho tengo una lista enorme de bloqueo. Pero, ¿cómo funciona realmente? El mecanismo es sencillo pero efectivo. Una mujer llama y afirma que tu currículum es perfecto para una vacante. Luego te pide agregar un número de WhatsApp para obtener más detalles sobre la oferta laboral. Es en esa instancia donde buscan engañarte. En general, los delincuentes informáticos buscan distintas fórmulas para estafar o engañar a las personas. Y utilizan herramientas como WhatsApp y los números telefónicos asociados para buscar lo que se llama el robo de credenciales. El robo de credenciales es obtener el código de WhatsApp para poder instalar ese perfil en otro teléfono. Este método ha sido reportado por diversos usuarios en redes sociales, quienes alertan sobre la modalidad que apunta a quienes están activamente buscando empleo o interesados en mejorar su situación laboral. Simulan ser una agencia que gestiona empleos ante la necesidad de trabajo y se comunican con las personas, les dicen, mira, no interesa tu currículum, la gente les manda la información cuando requieren obviamente trabajar y dentro de las verificaciones o supuestos procesos de verificaciones ellos dicen, mira, te vamos a mandar un código para chequear que es tu teléfono y tú les mandas el código y se te bloquea el WhatsApp. La empresa Laborum ya ha desmentido cualquier vínculo con estas llamadas y ha emitido un comunicado oficial donde aseguran que jamás contactarán a los usuarios por fuera de su plataforma para ofrecer empleos. Cualquier contacto que llegue fuera de los canales oficiales debe ser desestimado. Pero ¿cómo detectar este tipo de estafa? Acá las recomendaciones. Hay que dudar siempre y obviamente confirmar. Confirmar y cuando te mandan estos códigos antes de reenviar, por ejemplo, verificar el remitente, consultar a la empresa. Estos números están enviando desde celulares, desde números que no son fijos. Generalmente las instituciones tienen números específicos. Sin duda este tipo de estafas van a aumento y se espera que los delincuentes sigan innovando en sus métodos. Así que ya lo sabe, es fundamental mantenerse alerta y desconfiar de cualquier llamada que pida datos personales o acciones inmediatas a través de WhatsApp. Una joven está embarazada de trillizas y dos de ellas son siamesas. Están unidas por el hígado y necesitan recibir un tratamiento médico especial que solo pueden recibir en la región metropolitana. Su familia pide ayuda para este embarazo que ya está avanzando. Alejandra Mercado se casó hace casi dos años. Quería agrandar la familia. Quedó embarazada sin imaginar que no sería una hija, sino tres. Lo particular no es que sean trillizas, es que su caso es mucho más complejo que el número. Porque nos dan la noticia de que nuestros gemelos estaban pegaditos, como ven, del tórax, decían. Del tórax, del abdomen, sus niños vienen con una hernia, sus niños tienen los cromosomas malos, sus niños pueden venir con síndrome. Fue a buscar otras opiniones. Lo concreto es que las tres pequeñas venían en buen estado, pero la principal complicación es que dos de ellas están unidas por el hígado. Debe tratarse con sumo cuidado al ser un embarazo de alto riesgo. Además, los exámenes han arrojado hasta ahora que tienen parte de algunos órganos al exterior. Porque ya nos habían dicho que tenían su corazón separado, sus otros órganos vitales separados, gracias a Dios. Me dicen, las bebés tienen asas intestinales por fuera. O sea, otra baja de emociones, súper grande. Yo les decía, Dios mío, ¿por qué? Lo cierto es que los casos de gemelos unidos más otro independiente son poco frecuentes y sus causas no son claras. Su complejidad siempre caracteriza cada caso. El solo hecho de que un embrión, de que un cigoto se separe, el hecho de la gemelación, ya desde un punto de vista embriológico, ya es una alteración de un proceso fisiológico. Y cuando tú lo llevas a esto de que no se logran separar por completo, es una malformación y es una malformación importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Depende de cuál sea el nivel de compartir órgano el pronóstico que está dado. Y por lo mismo, esta madre ha pedido varias opiniones médicas. Vive en Chillán, pero asegura que solo en Santiago puede someterse a un parto con mejores expectativas. Entonces, allí es donde vienen y me dicen, no, usted tiene que tener a sus bebés en Santiago para que le hagan su cirugía al tiro. Porque si vienen con eso afuera, tienen que hacerle la cirugía al tiro. Ya, usted le doy la dirección y llega ya al hospital en Santiago. Yo no conozco aquí. Incluso mi esposo va a tocar dejarme varios días ahí en Santiago sola porque él tiene que trabajar. Los gemelos unidos son casos aislados y con el avance de la medicina, el éxito de su separación es factible. Muchos casos pueden compartir uno o más órganos internos. La mayoría de estos partos son realizados por cesárea y deben ser intervenidos de inmediato. Y habitualmente se elige un equipo quirúrgico con un amplio, digamos, conocimiento de técnicas quirúrgicas porque habitualmente hay que hacer, por ejemplo, una incisión más grande, hay que tener maniobras para manipular a ambos niños. Y sí, efectivamente, la gran mayoría son cesáreas de mayor complejidad. Por lo mismo, esta madre espera apoyo, ya que dice no contar con los recursos suficientes para enfrentar, sin duda, uno de los momentos más hermosos, pero a la vez más difícil de su vida. Vamos a seguir con otras noticias. Vamos a hablar ahora de la renovación de las licencias de conducir y las instrucciones importantes para conseguirla. Hola, hola, amigazo. Buenas tardes. Soy Marcelo Guzmán, soy trabajador de aquí de la Dirección del Tránsito de la Municipalidad. Me estás explicando que necesitaba una licencia de clase B. Renovar la licencia de conducir sin trámites, sin esperar un turno durante meses. La oferta circula por redes sociales y estas son las instrucciones para conseguirla. Primeramente, necesito tus requisitos, que tu cédula de identidad, sacarle una foto por ambos lados. Se pide pagar la mitad de inmediato y el resto, al recibir el documento. ¿Qué pasa al momento de hacer la transferencia? ¿Pero usted le depositó? Todavía no. No le depositó en la estampa. Un engaño que comienza a hacerse recurrente y que se aprovecha de quienes quieren saltarse la fila, ahorrarse la burocracia, eso que se conoce como la viveza del chileno, los está llevando directo a una trampa. Me dijo primero 180 y que si lo hacía al tiro lo dejaban 120. Y que se podía pagar en dos cuotas, una al inicio y la otra a posterior. Y que una vez que esté listo, yo tengo que ir, firmar y poner la huella para retirarlo. Así como cuando uno retira el carnet de identidad. Andrea reconoce que buscó burlar al sistema. La urgencia por renovar su licencia la llevó a contactar con el supuesto funcionario vía Facebook y siguió al pie de la letra todas las instrucciones. Pidieron nombre completo, carnet de identidad, domicilio, que uno entiende que esos datos van en la licencia de conducir, y el correo electrónico para mantener una comunicación formal a través de esa vía. No sospechó tras ese primer pago, si hasta mandó su foto con fondo blanco, la misma que usaron para este documento, que le hizo pensar que el plan seguía en marcha, ahí le pidieron el segundo depósito, completar los 120.000 pesos inicialmente acordados. Me dicen que si deposito la plata faltante de esta supuesta curso o algo así, que la tesorería estaba pidiendo, si deposito eso, me entregan la licencia mañana. Pero claro, yo ya fui a la municipalidad, ya sé que el tipo no trabaja ahí, así que ¿qué le voy a pagar? ¿Qué me van a entregar? Nosotros también fuimos a la dirección de tránsito, consultamos por Nicolás Godoy, el supuesto funcionario municipal que ofreció la licencia. ¿Cómo lo contactó por qué? Por redes. ¿Sabés que ya han llegado, no sé, como cuatro o cinco por la mitad? ¿Y por la misma persona? ¿No, otra? No, Fernando Cortés, otro no sé quién. Jaime Bumbá. En portería de la dirección de tránsito de Santiago, el mecanismo ya es conocido, ya se saben los nombres de los supuestos funcionarios y el modus operandi que usan para captar más dinero. Oye, que viene mucha gente por lo mismo. Son muy diablo. Son muy diablo. Son muy diablo todos. ¿Eh? Son varios perfiles que ofrecen la renovación de licencias vía redes sociales. Señal de que la estafa está ampliamente replicada. Marcelo Arenas se contactó con otro distinto del que engañó a Andrea. Estas son las instrucciones entregadas por el supuesto funcionario. Te necesito a ver si aún estás interesado porque tengo varios cupos y necesito si aún tienes la intención de venir a buscar tu licencia o sacarla. Me manda mensaje de audio y mensaje de texto y es bastante insistente. Si no la tienes, tu foto tamaño carnet, te tomas una desde el cuello hacia arriba y me la mandas. Trata que sea en un fondo blanco, por favor. Tu dirección actual, puede acreditarla con una boleta de lujo o agua, por favor. Quizás cuánta gente tiene así. Entonces, ah, tú eres el que necesitaba una licencia y le explicaba que no era para mí. Y nuevamente, ah, sí, ya empezó a dar nuevamente a repetir su grabación que tiene. Marcelo inició las conversaciones con este perfil de Facebook tras descubrir que su hija intentó conseguir una licencia por la vía rápida sin trámites. Esto pasa porque tienen bien armado su cuenta. Marcelo dice haberle seguido el juego para conseguir más información, pero que jamás recibió los datos bancarios, clave para dar con la verdadera identidad del supuesto funcionario. Quien sí mandó dinero fue Andrea. La cuenta Ruth, en la que depositó los 120.000 pesos, pertenece a una mujer. Vamos camino a la dirección que figura a su nombre. Llegamos a un domicilio en la comuna de Macul. Insistentemente llamamos, esperando conocer a la persona detrás del engaño. ¡Aló! Hola, buenas tardes. Estoy tratando de ubicar a Valentina San Martín. Vive acá. ¿No te suena para nada? Quien nos atiende asegura ser el nuevo dueño de la propiedad y no conocer a Valentina San Martín, la persona a quien se le hicieron los depósitos por ese nombre y todos los demás asociados al ofrecimiento de renovación de licencias, consultamos también al municipio de Santiago, donde dicen trabajar. Las personas tras esta estafa, engaño, no son funcionarios municipales y no tienen nada que ver con esta municipalidad. De hecho, como municipalidad de Santiago ya hemos iniciado acciones legales contra ellos y todos quienes resulten responsables. Desde la dirección de tránsito de Santiago aseguran que los tiempos de espera para conseguir una cita ya no son los de la pandemia, cuando el sistema estaba colapsado y le recuerdan al público que jamás debe hacer un pago a un particular para conseguir el documento. Poco más se puede hacer para combatir esta estafa que afecta a quienes, como se dice popularmente, van por lana y salen trasquilados.